Seguimos con la Science Career Week, yo soy María Zarranz, para los que no me conozcáis y seáis de la Facultad de Ciencias, hago un poco el mismo trabajo que Cristina Martínez en la Facultad de Ciencias y nos ocupamos de las prácticas y el empleo, yo en mi caso, en la Facultad de Farmacia y Nutrición. Entonces, hemos organizado esta Semana del Empleo para que vosotros, aquellos alumnos que estéis dudando un poco en qué hacer en un futuro, vuestro futuro profesional, podáis ver a vuestros compañeros, que todos son alumni, que hoy nos acompañan aquí y ahora presentaré, para imaginaros cómo podría ser vuestro futuro profesional en el caso en el que decidáis dedicaros a la consultoría y a la gestión, que es la mesa redonda, el seminario web que hemos organizado hoy. Entonces, bueno, pues voy a pasar a presentar así brevemente a los ponentes, aunque luego os voy a dejar que habléis a vosotros y que contéis un poco sobre todo vuestra trayectoria académica primero y os iré haciendo preguntas. Entonces, hoy nos acompañan Sergio Bárcena, que está trabajando ahora en Janssen, es en BSL, después Cristina Arias, que está en Boston Scientific y es Product Manager, CRM, después tenemos a Teresa Díaz Perdigón, que también está en Sabana Consulting, o sea, es el tema de consultoría, y Jesús Corre Sureña en Vida Pharma, la distribuidora farmacéutica. Entonces, nada, simplemente podéis, igual empezamos, voy a ir diciéndoos para llevar un poco de orden, podemos empezar por Cristina, después seguimos por Sergio, después por Jesús y después por Teresa, ¿vale? Entonces, Cristina, Sergio, Jesús, Teresa, hacemos así un poco la ronda y así llevamos ese orden. ¿Nos podríais contar, Cristina, un poco, bueno, qué has estudiado, cómo es tu trayectoria académica y qué contacto tuviste durante el grado y durante el posgrado, si lo tuvieras, con el mundo de la empresa, ¿no? Si hiciste algunas prácticas en verano, dónde hiciste, pues, las prácticas del grado o si hiciste algún programa de iniciación a la empresa o no sé si tuviste algún contacto o investigaste en algún departamento o algo que te abriera un poco la, bueno, pues, la visión para poder decidir, dirigirte a dónde estás ahora, ¿no, Cristina? Sí, genial, bueno, pues, encantada a todos también por estar aquí y poder contaros un poco mi historia, que espero que ayude a muchos de los que estén también por aquí pensando qué hacer con su futuro, ¿no? Entonces, bueno, ahí os cuento. Yo terminé, bueno, hice la carrera de biotecnología, yo estudié en la Universidad de Zaragoza, era una enamorada de la genética y, vamos, pretendía curar cualquier enfermedad, ¿no? Con la terapia génica que hoy en día, pues, tanto está en boga. Entonces, yo luego, posterior a hacer la carrera de biotecnología, lo que decidí fue en la Universidad de Navarra hacer el máster de investigación biomédica, ¿vale? Y yo lo quería enfocar sobre todo a la parte de investigación. El mundo de la empresa para mí en ese momento era el gran desconocido. Y entonces, bueno, pues, prácticas durante la carrera sí que hice, pues, bueno, centros de investigación allí en Aragón siempre hacemos, incluso en Castilla-La Mancha, porque yo soy de Ciudad Real, he hecho alguna práctica en centros de investigación vegetal, aunque yo lo quería sobre todo reconducir a la parte de salud humana, ¿no? Entonces, fue por eso por lo que elegí hacer el máster de investigación biomédica, sobre todo, pues, vuestra relación con la CUNY, ese trabajo tan estrecho, ¿no? Con la vida de los pacientes. Pero fue cuando empecé a hacer el máster, que durante todo el año cada alumno desarrolla su proyecto de investigación, el momento en el que me di cuenta que el día a día del laboratorio no era lo que yo esperaba de la vida científica, ¿no? Leer papers, planificar un estudio, repetir, repetir y, sobre todo, pues, bueno, probar el error y, bueno, todo lo que es el desarrollo de un día a día del laboratorio. Y yo fue ahí cuando me di cuenta de que realmente no iba conmigo. Es un trabajo súper bonito, pero tiene que encajar mucho con tu forma de ser y de querer dirigir tu trayectoria profesional. Y fue ahí, en plena crisis, en la que te das cuenta de que quizá el mundo de la investigación no encaja contigo, donde recurrí, pues, a Carbier Services. A Cristina, por ejemplo, le conté mi drama, ¿no? ¿Qué hago? Estudio una carrera científica. ¿Qué salida hay desde aquí, no? Y entonces fue cuando se me abrió las puertas de la industria médica, farmacéutica, que hay que es enorme y que muchas veces no la conocemos. Entonces, yo comencé el diploma de creación y gestión de empresas en ciencia que tenía la Universidad de Navarra y para mí fue un boom. O sea, yo en ese momento me di cuenta de que, efectivamente, el laboratorio no era lo mío y me encantaba toda la, digamos, el carácter multidisciplinar que también puede tener la ciencia dentro de la industria y de la empresa. Pues, todo lo que son finanzas, la parte de marketing, de gestión de proyectos, de contacto con clientes y todo eso, ¿no? Y entonces fue en ese momento en el que yo decidí, ¿vale? Termino el máster, quiero abrirme a crear una empresa o algo parecido. De hecho, desarrollamos un proyecto de empresa que se hace dentro de este diploma y, de hecho, nos ofrecieron crear la empresa que diseñamos, ¿no? Y ahí fue el momento de decir, esta es la realidad laboral que hay al otro lado de la ciencia, no solo hacer un doctorado, ¿no? Sino pensar y creer en un proyecto, desarrollarlo, incluso llevarlo tú de la mano como creador, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, yo en ese momento me sentía muy junior, pero me gustó esa adrenalina, ¿no? Del día a día en la empresa, ¿no? Es muy diferente. Y entonces yo lo que hice fue, bueno, hablé con mucha gente de la Universidad de Navarra para ver qué me guiaran y me hablaron de las becas TIPIUS, que es un programa a nivel nacional que todas las grandes empresas tienen puestos, pues, para empezar de becario y tal. Y yo en la empresa en la que estoy actualmente, en Boston Scientific, empecé de becaria y cuatro años después sigo en la misma empresa, ¿no? Al final es el desarrollo profesional y el conocer la empresa desde el principio, entonces, y ya termino, que igual me estoy alargando mucho. Sí que os diría que, como consejo, hay que conocer muy bien la industria. Tiene muchos sectores, no solo es la industria farmacéutica. Yo, por ejemplo, trabajo en la industria de medical device o el dispositivo médico, que también es una parte más desconocida, quizá desde la carrera y, sobre todo, también conocer los diferentes puestos que hay en la empresa. Está la parte regulatoria y de calidad, está la parte de marketing, la parte comercial, la parte de creación de proyectos. Es decir, son muchos papeles que un científico, alguien que estudia una carrera de ciencias, puede desempeñar. Muchas veces nos pensamos que cada uno tiene su nicho y no se puede salir, pero los científicos somos muy multidisciplinares. Entonces, cuando ya conocemos la ciencia, coger nociones de finanzas no nos es tan difícil. Por ejemplo, que coger a una persona que ha estudiado ADE y formarla en un producto que es 100% científico. Entonces, a veces hay que abrir un poco la mente y atreverse a conocer la empresa y una vez ya conoces el día a día, ahí es cuando decís qué es lo que más encaja contigo. Vamos, yo fue el cambio de mi vida y lo repetiría mil veces. Muy bien, pues nos ha quedado claro, Cristina, un poco en tu trayectoria académica sobre todo. Y luego contaremos un poco más cómo es el día a día en tu empresa, la actividad también y tu trabajo, cómo estudiarla. Pero gracias. Entonces, ahora Sergio, te toca a ti. Vale, bueno, pues ahora voy a resumir un poquito cómo ha sido mi breve historia laboral. La considero breve, yo aún creo que soy joven, tengo 33 años y bueno, hace nada yo estaba, pues como muchos de los asistentes de ahora, en mitad de la carrera, imagino, y con un poquito de dudas hacia dónde tirar a partir de ahora. Yo entré en biología y bioquímica, en aquel entonces era licenciatura, hice la doble licenciatura, con mi intención de hacer la típica carrera investigadora, que es la que cuando entramos parecía que era la principal salida laboral. Y ya cuando estaba en los últimos años de carrera, en mi caso fueron seis años de carrera, porque era la doble, como os he dicho, estaba en quinto de carrera y me vino también pues Cristina hablando de un diploma que yo creo que va a salir mucho durante la sesión de hoy, que fue el diploma que ha comentado ahora Cristina de gestión y creación de empresas en ciencias. Y así, pues sin comerlo ni verlo, pues me metí ahí y digo, bueno, voy a ver qué es esto de la gestión y de la empresa dentro del mundo académico, dentro del mundo científico. Bueno, pues fue, pues se abrieron los ojos y vi que hay un abanico muchísimo más grande, más allá de la pollata de laboratorio en un ambiente académico o de edificios de investigación. Entonces, a mí ahí fue donde me empezó a picar el gusanillo y ya como que dije, bueno, me gusta la ciencia, voy a avanzar y voy a intentar sacarme el doctorado y voy a coger ese conocimiento sólido de baja científico, pero mi intención es en un futuro no acabar en un laboratorio investigando como tal, sino intentar llevar esa investigación a solucionar verdaderamente problemas de la sociedad, ya sean enfermedades o ya sean soluciones biotecnológicas de cualquier ámbito. Así, con una perspectiva tan amplia, pues dije, bueno, qué puedo hacer yo para intentar tener conocimiento científico, formarme muy bien como científico y luego poder dar el salto a empresa. Y con eso aquí en la universidad estaba el máster de I más de más 100 medicamentos y fue el que, bueno, conseguí una beca para hacerlo que en su día, no sé si seguirá hoy, pero bueno, era una beca que además te condicionaba a hacer el doctorado y fue, por así decirlo, una decisión muy sencilla porque cogía el máster que a mí me interesaba hacer y además tenía asegurada la posibilidad de hacer el doctorado aquí en la Universidad de Navarra, ¿vale? Yo durante la carrera había estado haciendo prácticas en el departamento de microbiología y la verdad es que es un departamento que no solo por toda la temática que se hace ahí me gustaba muchísimo y bueno, durante estos últimos dos años hemos visto que es un campo con muchísima potencial en el ámbito de las vacunas, de las resistencias antibióticos, bueno, toda esta rama académica al final es súper amplia dentro de la microbiología te puedes dedicar a microbiología industrial, microbiología médica o incluso una microbiología más de corte básico y de conocimiento más científico puramente, ¿vale? Entonces yo entré en un grupo que a mí me interesaba muchísimo que era un desarrollo preclínico de un fármaco, ¿vale? Un desarrollo preclínico como igual ya sabéis algunos básicamente son todas las pruebas necesarias que han de hacerse para en el proceso de desarrollo de un fármaco empezar a hacer los ensayos en personas, ¿vale? Todos los ensayos que se realizan anteriormente son los de toxicidad, los de biodisponibilidad bueno, verdaderamente probar que esos fármacos o posibles fármacos son eficaces pues es un poquito lo que estuve haciendo el proyecto de fin de máster y empalmé después con el doctorado, ¿vale? en un proyecto internacional que estaba a caballo entre la Universidad de Navarra y Heidelberg, ¿vale? en Alemania, que eran los colaboradores con los que estábamos en el proyecto europeo pues bueno, yo ya estaba haciendo el doctorado y dije, bueno, vale, y ahora si quisieras saltar a empresa ¿qué debería de hacer? ¿qué conocimientos me deberían, me podrían ayudar a poder dar ese salto a ciencia que a posteriori me gustaría realizar? Entonces yo en mi caso tiré por la vía rápida y lo que hice fue un segundo máster, ¿vale? Hice un segundo máster mientras realizaba la escritura de la tesis doctoral en este caso fue un máster que se hacía en la Escuela Nacional de Salida aunque la plataforma la ponía en la UNED en Administración Sanitaria y era puramente gestión, ¿vale? Como tal a mí personalmente no me dio un gran conocimiento porque yo creo que cómo se gestiona un hospital a priori pues te puede servir en un futuro pero bueno, a mí en mi caso me parecía como demasiado abstracto y una cosa que yo creía que no iba a utilizar nunca pero sí que me permitió hacer unas prácticas de empresa que fueron las que luego me dio lugar a ese segundo salto hacia la empresa. En este caso hice las prácticas en la empresa de Nucaps pero tenía muchísima relación con el servicio de gestión e investigación de la Universidad de Navarra el SGI que es un edificio, por si no sabéis, un pequeño edificio que tenemos entre el CIMA y la CUM una caseta blanca al lado de la rotonda, no sé si la habréis visto ahí es donde se gestiona todo el know-how y la transferencia de tecnología de la Universidad, del CIMA y de la Química Universidad de Navarra, ¿vale? entonces estuve allí trabajando con ellos durante el trabajo de fin de máster y cuando ya estaba a punto de terminar la tesis me ofrecieron cubrir una baja maternal entonces fue así un poquito como hice el cambio de la pollata a la oficina y estuve dos años como project manager en valorización y transferencia de tecnología que era por así decirlo la bisagra entre los científicos, pues igual profesores vuestros de la Universidad, del CIMA, etc. y empresas biotecnológicas que estaban interesadas en desarrollar esa investigación que se hacía en la universidad la transferencia de tecnología o OTRI que igual se denomina en otras universidades oficina de transferencia de la investigación, ¿vale? y ya estando allí con ese ya conocimiento ya de más de gestión fue cuando ya hice el paso final a cuando ya ese producto ya estaba en el mercado que era la empresa farmacéutica y apliqué a un puesto de MSL en Janssen, concretamente de Johnson & Johnson imagino que ahora la conocéis muchos y es donde estoy trabajando actualmente llevo ya dos años como MSL en Janssen y ya más adelante pues os cuento en qué consiste mi día a día Muy bien, pues muy interesante Sergio, muchas gracias Ahora le toca el turno a Jesús Corres Jesús, cuéntanos, Jesús es en Vida Pharma y bueno, ya me has dicho antes que tu base no es científica, ¿verdad? porque estudiaste económicas, ¿no? aquí en la universidad pero te has dirigido hacia el sector y hacia la distribución farmacéutica que al final es una parte que también es a veces desconocida y bueno, pues es esencial, ¿no? para que todo funcione Entonces, cuéntanos un poco Jesús, su trayectoria académica, por favor y cómo terminaste en este sector Yo os cuento, bueno, mi trayectoria un poco va a ser un poquito distinta en el sentido contrario a lo que hablamos a lo que ha contado Cristina y Sergio porque yo precisamente, yo soy antiguo alumno de la Universidad de Navarra pero de económicas, ¿no? Entonces mi formación no es sanitaria yo terminé la carrera, bueno, os cuento un poquito luego estuve a través de yo tuve mucha colaboración en su día de la universidad me ayudó mucho para temas de práctica y las primeras experiencias laborales fuera de España, en Reino Unido entonces también eso me ayudó un poquito a abrir la mente a lo que se hace fuera de sobre todo, yo como habéis visto, soy el mayor de todos los que estamos aquí entonces era una época donde las cosas eran más complicadas, ¿no? para salir fuera, moverte, ¿no? fui cambiando a distintos sectores, ¿no? este primero era sector de toda la parte de construcción después pasé, me volví a España porque yo tuve que hacer incluso el servicio militar eso cortaba mucho en esa época todo el desarrollo profesional, ¿no? estuve en empresas multinacionales de San Govén empresa francesa pasé luego a empresas más locales estuve trabajando en Sevilla o sea, di una época donde quería probarlo un poquito todo con mucha movilidad geográfica y hacerte una idea que es importante con esa edad yo animo ahora en la edad que estáis a que lo toquéis todo que seáis muy abiertos de mente porque luego cuando uno se sitúa ya personalmente familiarmente luego ya cuesta, ¿no? y entonces eso me ayudó mucho, ¿no? a ver por dónde por dónde posicionar el mundo de la empresa yo tenía clarísima mi vocación era en ese sentido y luego por cuestiones, bueno, pues de la vida, pues acabé en una empresa farmacéutica distribución farmacéutica, ¿no? y mi visión os voy a dar esa visión como yo veo al profesional sanitario y la grandísima evolución que ha habido dentro del mundo del mundo de la empresa y de la gestión yo digo que si yo tirara para atrás yo he aprendido mucho de la parte farmacéutica sanitaria además me ha gustado mucho incluso no descartaría si volviera para atrás a darle la vuelta a buscar una formación sanitaria y luego complementarla con la parte de gestión que yo creo que es mucho más más sencillo yo creo que hacia dónde vamos a ir evolucionando, ¿no? yo acabé en la empresa en una empresa de distribución farmacéutica al principio pequeñita por una serie de cuestiones de fusiones, etcétera encascadas pues ahora mismo una de las empresas más grandes que hay de este sector en España es de la gran quizá de la parte más desconocida nosotros vemos un poquito lo que es la lo que es toda la parte de cadena de valor del sector pharma donde partimos de los laboratorios donde está Sergio que está también enganchada con la parte de investigación luego está toda la parte de distribución farmacia y pacientes hay esas tres patas sobre todo laboratorio farmacia y toda la parte relacionada con pacientes y esa parte también de investigación donde la tenemos todos más clara y nosotros estamos un poquito más escondidos pero cada vez cada vez desde la distribución farmacéutica se está yo veo nosotros tenemos muchísimos es una empresa donde todos los socios son farmacéuticos donde muchísimos profesionales sanitarios aproximadamente 200 y cada vez se está enganchando más dentro del sistema sanitario por todas las propuestas de valor entonces realmente ese complemento de formación de origen ya sea farmacéutica fundamentalmente en nuestro caso pero en otros casos química o medicina etcétera complementado como yo creo que ha comentado Cristina una vez que uno tiene un esquema mental una estructura mental una formación toda la parte y sobre todo la parte que estoy más orientada la parte científica la parte financiera es muy también muy estructurada se coge se coge bastante otra cosa es la parte más creativa en los temas comerciales donde marketing donde hay que tener una cierta madera para esto nosotros movemos muchas patas dentro de la organización y yo os digo mi evolución es distinta porque yo me he ido de la parte de gestión metiendo en la parte en la parte en la parte sanitaria y luego he visto también esa evolución de todas de todos los profesionales con los que he estado trabajando de la parte sanitaria y hemos animado siempre 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 y ha sido una política muy clarísima en la empresa de esa formación yo en su día hice después aparte un MBA distintos cursos de por grado en toda la parte de gestión y la parte sanitaria yo la he buscado un poco por mi cuenta porque claro no estaba dentro de mi trayectoria profesional y lo que sobre todo lo he hecho aprendiendo de todos los profesionales sanitarios que tenemos porque al final una empresa en su core es un negocio necesita la gente que de verdad conozca el negocio la parte de gestión va a venir porque aquí dos temas fundamentales cuando estamos en la parte de organización de la empresa es vaya a gestionar personas y recursos lo más importante es gestionar personas sobre todo sobre todo a ese nivel y por tanto hay que estar muy en el conocimiento que tienen esas personas yo por eso animo mucho a que aparte de lógicamente en otro ámbito en otro ámbito que pueden ser ámbitos financieros puros como en la banca seguro etcétera donde es más lógica esa formación pura de ámbito empresarial en lo que es la parte de gestión en empresas ya específicamente más sanitarias como puede ser eso en nuestro caso laboratorio donde tiene que haber profesionales específicos con conocimiento y con formación en el área concreta y luego el resto de formación vendrá yo animo porque es muy bonita toda la parte de la empresa y esa separación que ha habido hasta ahora de la parte pública de la privada cada vez va a colisionar más es decir ya hemos visto con toda esta crisis que hemos estado viviendo como todos los modelos colaborativos toda la parte de gestión unida entre lo público y lo privado cada vez va a estar más enganchada entonces ahí no nos vamos a cerrar de ninguna manera por el mundo de la empresa la parte pública yo creo que tienen que coexistir y luego cada vez más toda la parte de investigación y gestión pues por supuesto igual es un poco lo que yo puedo dar una visión un poco distinta de esa evolución de la parte de gestión a engancharme en una empresa en una empresa sanitaria luego podemos contar un poquito más María algún detalle más del sector sí o sea habíamos pensado eso gracias Jesús yo creo que ha quedado muy clara tu trayectoria o sea sobre todo que has estudiado cómo has empezado en el sector y ahora luego podemos contar qué puede hacer un científico en Vida Pharma que es un poco lo que habíamos hablado pues como los alumnos que nos están escuchando ahora y los que nos escucharán porque sí que la compartiremos esta grabación que se puedan imaginar pues qué hace un farmacéutico en Vida Pharma porque sobre todo tendréis farmacéuticos o qué hace un bioquímico o un químico qué tipo de perfiles científicos tenéis dentro de la compañía y qué roles desarrollan es un poco para aquellos pero eso en la siguiente ronda os pregunto Jesús vale os lo pregunto vale ahora Teresa nos puedes contar un poco qué estudiaste y cómo llegaste a Sabana por favor consulte sí perfecto bueno pues nada buenos días a todos yo estudié farmacia en Pamplona es cierto que realmente estudié la mitad de la carrera en Pamplona porque la otra mitad estuve de Erasmus un año en Francia y en otro año estuve en Estados Unidos entonces cuando acabé la carrera hice la tesis en el departamento de farmacología que la causa por la que la hice en el departamento de farmacología fue realmente porque era la asignatura que más me había gustado ante la carrera y me habían encantado el departamento y los profesores entonces nada hice la tesis ahí y tuve la gran oportunidad de irme de estancia a la Universidad de Columbia en Nueva York ahí realmente es donde me di cuenta que la investigación básica como la que estaba haciendo en Pamplona no era tanto a lo que me quería dedicar en un futuro sino quería algo un poco más transversal algo que hubiese más departamentos implicados y sobre todo que llegase o tuviese más oportunidad de llegar en un futuro al hospital o al paciente entonces cuando volví bueno pues defendí la tesis y casualidades de la vida una una chica que estaba haciendo también la tesis y había defendido en Pamplona me apareció una notificación en Linkedin que decía felicita a se llama Yolanda Yolanda por su nuevo puesto en Sabana entonces me metí a ver qué es lo que hacía en Sabana y para que para los que no lo conocéis una empresa que se dedica a hacer estudios de investigación basados en en los datos que aparecen o que se recogen en los hospitales mediante la aplicación de inteligencia artificial entonces bueno un campo del que yo nunca había oído hablar yo como os he comentado me había dedicado a la pollata a investigación básica a revisión bibliográfica y a y a modelos animales el tema de inteligencia artificial big data y y bueno protección de datos era un tema que no no o sea jamás me hubiese esperado acabar trabajando ahí pero pero últimamente están saliendo muchísimas empresas que intentan reproducir lo que se han hecho en otros sectores a nivel de de tecnología en el tema en temas de salud para automatización e incluso mejorar resultados de ensayos clínicos o de o de gestión dentro de los hospitales etcétera entonces bueno apliqué a la empresa para formar parte del departamento médico y ser un poco esa persona nexo entre todo el equipo técnico de Sabana que son la mayoría de ingenieros informáticos que procesan los datos y realizan los estudios proyectivos y los hospitales que son al final la fuente proveedora de estos datos entonces bueno llevo ahí dos años la verdad que me parece una oportunidad me ha parecido siempre una oportunidad muy buena porque al final es un campo que se va a meter cada vez más y más en el sector de la salud y que al final por formación en la carrera nunca aprendemos de estos temas y es cierto que ya se lo comentaba María me cambio ahora en dos semanas de puesto de trabajo entonces ahora mismo no me voy a dedicar más a temas de la inteligencia artificial sino que voy a volver más al tema de la puramente clínico para coordinar lanzamientos de fármacos en el campo del sistema nervioso central pero una de las razones por las que me han contratado es todo ese conocimiento de inteligencia artificial y saber un poco hacia dónde va evolucionando la medicina para intentar introducirla o aplicar lo máximo posible en esta nueva empresa oye pues te deseamos lo mejor Teresa es así como decía Jesús yo que estoy totalmente de acuerdo y siempre os lo decimos Cristina y yo que bueno que no tengáis miedo a probar a los alumnos a probar cosas distintas porque pues si no te gusta ves que no te gusta y te diriges hacia otra cosa y es como la investigación no es una pérdida de tiempo o sea pues al final lo descartas y otra persona no hará esa misma investigación y eso que tienes ganado ¿no? también en el caso en el caso de la búsqueda de empleo lo ideal es tenerlo pero como muchas veces no habéis trabajado no os conocéis tampoco a vosotros mismos del todo a esa edad a mí me parece estoy con Jesús en que es bueno no tener miedo al cambio no tener miedo a probar y bueno y que estáis capacitados que tenéis la capacidad ¿no? otra cosa es bueno pues que tengáis las oportunidades que también pues enhorabuena Teresa porque a veces no se presentan entonces lo que sí me gustaría también pediros es que nos contéis un poco cómo fue ese la búsqueda de empleo así como has dicho Teresa pues apliqué a una oferta en Sabana ¿cómo viste la oferta? ¿dónde la viste? ¿en LinkedIn también? ¿dónde la encontraste? que es un poco a los alumnos ¿cómo hicisteis esa búsqueda de empleo? me imagino que Jesús fue diferente pero vosotros Sergio Cristina ¿qué fuentes de información de ofertas tenéis para o cómo lo hicisteis por algún conocido? Sí Teresa Yo lo primero que recomendaría sería a la hora de entrar en la industria farmacéutica preguntar a gente que ya trabaje ahí que os expliquen realmente qué es o sea qué diferentes departamentos existen cuáles son sus funciones y cómo su día a día y sobre todo qué es lo que piden para aplicar a esos puestos porque al final no es lo mismo trabajar en calidad o en regulatorio que trabajar en departamento médico o incluso ventas entonces diferenciar muy bien los diferentes departamentos porque al final en base a eso va a ser cómo vais a preparar vuestra entrevista de trabajo y ver muy bien las funciones que piden para los puestos de trabajo y en función de esas funciones prepararos la entrevista para poder dar respuesta y argumentar bien por qué vosotros sois el candidato al final yo creo que no sirve de nada aplicar a todo lo que veas en LinkedIn porque realmente seguramente el departamento de recursos humanos también esté viendo que estás aplicando a muchos puestos diferentes dentro de la misma empresa y entonces va a ser mucho más complicado argumentar por qué eso es lo que ahí es donde quieres entrar y sobre todo hablad mucho con la gente que ya está en industria farmacéutica porque al final es un mundo y es eso es un mundo y es bueno que se explique de primera mano yo creo claro que sí pues muy buen consejo Teresa y los demás tenéis algún otro consejo así como para buscar empleo prácticas nosotros aquí ya les damos intentamos darles esa formación en empleabilidad y dirigirles a las fuentes que creemos que son buenas pero vosotros que estáis ahí dónde se os ocurre que podrían esto ya es una propieta en la idea que participe el que quiera Cristina yo una cosa ay perdón Jesús dónde creéis que podrían encontrar la oferta real de prácticas o de empleo en este caso yo lo que os iba a comentar es a ver realmente hoy en día igual que las redes sociales son una fuente de información Linkedin por ejemplo para todo lo que es la industria del sector médico ya digo dispositivo médico incluso farmacéutica ahí es donde se publican hoy en día gran parte de las industrias de las ofertas y sobre todo es tu cara y tu foto para venderte obviamente como decía Teresa tener contactos y una red de contactos es súper importante porque al final todo el mundo tenemos una carrera en ciencias todos hemos hecho un máster la gran mayoría acaban haciendo un doctor entonces hay otras pequeñas cosas que nos pueden diferenciar estancias en extranjero prácticas en empresas y sobre todo una buena recomendación entonces como decía Teresa primero conocer cada una de las secciones o puestos diferenciados y una vez apliquemos estar seguros de que vamos a encajar con el requerimiento que tiene muy bien Cristina así como tú por ejemplo contraste a través de la beca Citius que da la autónoma de Madrid es un portal de empleo que es talentoteca aparte de esas plataformas y de linkedin si os ocurre algún otro lugar en el que ellos puedan encontrar ofertas así de prácticas o oportunidades a nivel europeo yo buscaba mucho en la plataforma Euraxis gracias Euraxis que yo tengo un manual y siempre apunto todo lo que me decís porque sí Euraxis gracias o sea por ejemplo para empleo internacional o prácticas internacionales claro depende si te vas a dedicar a la investigación pues igual tienes que ir directamente al centro de investigación o a la universidad ¿no? pero pero si si es en industria es tan amplio que al final a veces pues te pierdes ¿no? y hay tanta información en internet que dices bueno ¿cuál es la fuente correcta? pues gracias por este dato también Sergio yo creo María que al margen de todo lo que ya conocemos hoy en día de plataformas que hay a través de redes sociales etcétera es súper importante en estos últimos años de facultad que fue también un poco mi experiencia aprovecharlos porque una vez que pierdes esa conexión sobre todo aprovecharlos ¿para qué? para tener muchos contactos personales porque un poquito lo que te puede diferenciar es tener una idea de lo que hay por el mundo ya sea con profesores con alumnos con gente que tenga vinculación tener muchas charlas con mucha gente y no te vas ni a imaginar de dónde te puede venir la idea o la inspiración o el contacto ese porque lo difícil es la primera el contacto con el mundo laboral es el más difícil de todos después ya como hablamos antes tú puedes ir saltando de un sitio viendo cosas pero ese primero y oye y eso no es estar cerrado a nada pero yo lo que recomiendo mucho es hablar con muchas personas y aprovechar esta última etapa universitaria porque lo tienen muy fácil de profesores de gente de la clínica de tal de mil cosas y aparte de todo lo que ya conocemos de todas las plataformas y toda la parte de redes muy bien Jesús pues muchísimas gracias y ahora no sé si queréis contar a ver cuánto tiempo nos queda sí María yo voy a hacer el último comentario y es que cuando cuando terminamos la carrera o incluso cuando terminamos la tesis siempre intentamos aplicar a laboratorios que son muy conocidos muy grandes y donde el puesto de trabajo va a ser muy específico pero es cierto que otra de las otra de las opciones que existe es a lo mejor aplicar a biotechs que a lo mejor no son tan grandes y están en fase de expansión porque ese puesto de trabajo normalmente suelen ser más flexibles suelen meter a gente más junior y también es una muy buena oportunidad para la gente que acaba de salir de la carrera saber realmente qué es lo que les gusta y poder especializarse y ya eso sí una vez que ya sepan qué departamento o qué funciones les gustan ya poder aplicar o tener más opciones a entrar a un laboratorio grande muy bien pues muchas gracias eso también solo suelo decir yo lo mismo porque es verdad al final hay muchísimas empresas y si decimos lanzas la pregunta al aire porque yo siempre digo haceros vuestra lista de 10 empresas coinciden casi todos en 5 o 6 siempre aparecen esas empresas las big firm es estupendo también hacer prácticas pero que hay vida más allá de esa lista entonces yo sí que les suelo remitir a fuentes como de asociaciones de empresas biotecnológicas como a Sevilla en la que pueden ver este tipo de empresas también más pequeñas y sí la verdad que me parece muy buena muy buena aportación Teresa y lo único ahora podríais contar Cristina cómo es vuestro día a día en bueno pues en tu empresa sobre todo contar un poquito la actividad de la empresa que algunos ya lo habéis hecho así sobre todo Teresa y luego cómo es tu puesto de trabajo en sí el día a día un martes un lunes una semana cómo te organizas a qué dedicas más tiempo y sobre todo con qué disfrutas más y qué es lo que más te cuesta o menos o qué menos disfrutas genial bueno pues yo os cuento entonces como os decía yo trabajo en Boston Scientific no es una empresa farmacéutica sino que es del dispositivo médico es una de las tres grandes multinacionales que se dedican a todo lo que es un aparato médico ya sean por ejemplo yo soy especialista de producto en España de marca pasos y desfibriladores también hay dispositivos para Alzheimer que se implantan en el cerebro esténs cardíacos mallas para incontinencia urinaria hay como diferentes divisiones digamos cada una por un aparato del cuerpo un sistema del cuerpo y yo me dedico a la parte de ritmo cardíaco como os comentaba entonces dentro de cada uno de estos equipos siempre hay como tres partes una es la parte de marketing que no es un marketing como el que todos os podéis imaginar de folletos panfletos y hacer presentaciones es un marketing mucho más científico tenemos que leer toda la evidencia científica de los productos que hay en qué tipo de casos de pacientes se utilizan es decir nuestra relación con el médico es muy similar como por ejemplo Sergio yo creo que os contara con un MSL sería algo muy similar luego tenemos la parte comercial que sí que está mucho más enfocada a la venta del producto en los hospitales y luego finalmente hay un perfil que es más yo diría ingenieril pero que también hay obviamente biotecnólogos bioquímicos y farmacéuticos que son nuestros técnicos que están en quirófano dando soporte al médico el médico el médico es el cirujano que es el que realiza el implante por ejemplo del marcapasos del paciente pero ahí tiene que haber siempre una persona técnica de la industria que es la que programa o da una serie de indicaciones de la técnica al médico entonces para menos que os hagáis a la idea y ahí siempre encajará un científico por supuesto en cualquiera de todas las vertientes entonces mi día a día yo llevo cuatro años en el mismo equipo en el departamento de marketing y yo cuando comencé yo les dije no tengo ni idea de marketing pero yo si estudio me decís lo que me tengo que estudiar y ya está entonces me dijeron no, no te hemos cogido precisamente por tu background de biotecnólogo o de biología investigacional entonces ¿cómo es mi día a día? pues bueno hay varias cristinas tengo varias partes hay una parte que menos me gusta pero que es súper importante y que estos años me ha dado mucha visión del negocio que es hacer análisis de ventas hoy en día todas las empresas grandes tenemos una serie de webs que nos reportan cierta información y es la que analizamos aquí hay por ejemplo un dato que os voy a contar que si yo os preguntara cuántos marcapasos creéis que se ponen en España al año yo creo que nadie sería capaz de decirme que son casi 40.000 o sea si lo pensáis es mucha gente en España y obviamente la tecnología avanza con los años y los marcapasos que se implantan hoy no tienen nada que ver con los de hace unos años entonces uno de mis roles es cada vez que hay un producto nuevo o una técnica diferente el equipo de marketing es el encargado de hacer toda la formación de los médicos y enfermeras de España por lo tanto a mí me gusta porque tenemos ese contacto directo con el personal sanitario y mucho más allá se nos permite entrar a una sala de quirófano y ver cuál es el antes y el después del paciente que a mí esa es una parte preciosa y que no veía y que eché mucho en falta cuando estaba en la pollata en el laboratorio hay que esperar mucho tiempo para ver el impacto que haces en el día a día y luego pues obviamente todo lo que es una relación con el departamento de calidad y de regulatorio cuando lanzamos productos nuevos que es muy frecuentemente en la industria del dispositivo médico y sobre todo como os digo mucho contacto con los clientes para aprender nosotros de ellos del personal médico como os cuento ellos de nosotros cuando hay productos nuevos y luego también mucho con la red de ventas cada vez que hay que hacer alguna acción sale publicado un artículo científico pues hay que formar a nuestra gente comercial y luego transmitírselo al personal médico por lo tanto es un trabajo muy científico pero la parte que a mí me parece súper bonita y la que más me gusta es la relación del día a día es un trabajo de relaciones muy bonito entonces yo creo que más o menos con eso os podéis hacer y Cristina ¿cómo es tu equipo? o sea tú por ejemplo ¿tienes los comerciales qué formación tienen? Sí pues hay un poco de todo históricamente antes el perfil comercial sí que es verdad que bueno era gente que había estudiado marketing o apurríe todo cada vez os puedo contar que nuestros comerciales cada vez son más farmacéuticos ingenieros biomédicos telecos en fin gente pues con un perfil mucho más científico que la vertiente comercial muchas veces simplemente es el carácter de una persona hay gente que simplemente todos conoceremos alguien que habla muchísimo se gana cualquiera en cuanto en cuanto habla y es gente pues de relaciones o sea que es un perfil también muy científico porque al final tenéis que pensar que hablamos de un producto que cualquier duda de un médico no es simplemente que a o ve sino que es mucho más técnica y requiere de un conocimiento y un background que obviamente cuanto más entrenado lo tengamos mucho mejor es que yo ahora sí que veo desde aquí cuando publicamos las ofertas por ejemplo en el portal de empleo de prácticas que sí que en las empresas del sector salud cada vez se está pidiendo más este perfil o sea que tenga base científica poder ser el grado y conocimientos posteriores de gestión pues ya sea porque has tenido experiencia profesional o porque has hecho un posgrado o porque has entonces bueno que veo que es bastante demandado este perfil ahora y que a mí me pareció curioso por cuando llegué aquí a la facultad que llevo unos años pero también soy estudié derecho no soy científica y yo decía ¿cómo pueden vivir cómo pueden necesitar en un departamento de marketing a un farmacéutico o a un médico? Bueno pues sí sí que es verdad que se valora mucho esa base científica así que pero que está muy bien que abráis los ojos a los alumnos y pensar que no solo pueden estar en laboratorio no solo pueden estar en oficina de farmacia o sea que pueden estar en un departamento de marketing en desarrollo de negocio en IMAXD en regulatorio incluso o sea en calidad y todo entonces gracias Cristina entonces Sergio ¿cómo estudiaría? cuéntanos ¿cómo vives en Janssen tu trabajo y qué es lo que más te gusta y lo que más te cuesta porque siempre hay alguna parte que cuesta más? A ver yo bueno por seguir un poquito con el tema que estabais comentando en el último momento sí que es verdad que en Janssen yo estoy en el departamento médico el MSL pertenece al departamento médico pero la realidad es que gente con background de ciencias me los encuentro como ha dicho Cristina también en el departamento comercial en el departamento de marketing de regulatorio y todo pero sí que es verdad que a nivel de personas que han hecho el doctorado la gente que ha pasado que ha seguido un poquito más adelante con la carrera científica es donde más se concentran sobre todo en el departamento médico ¿vale? entonces si alguien se está pensando igual que le podría interesar acabar con MSL en mi caso lo que estoy viendo a mi alrededor es que una gran proporción de las personas que trabajan con MSL han hecho el doctorado antes no es un requisito indispensable pero sí que es verdad que sobre todo en las últimas ofertas que yo veo que suelen aparecer por internet etcétera suelen solicitarlo ¿vale? Yo estoy de acuerdo contigo Sergio también lo que veo aquí es eso sí que sí se pide el doctorado para MSL Sí yo no hubiese entrado en el proceso de selección si no hubiese tenido el doctorado la verdad en este caso en mi caso tengo compañeros que igual han entrado como dentro de la empresa farmacéutica hay muchísimo movimiento interno y entre empresas la verdad es que la gente cambia de empresa como de calzoncillos la verdad y lo que sí que veo es gente que empieza como comercial y que luego les gusta pasar al departamento médico y acaba como MSL ¿vale? que sepamos que también es otra posibilidad gente que igual tiene igual pues ha hecho el grado y ha hecho un máster con algo de investigación que no es una persona por así decirlo que igual no lo sé pues ha estudiado marketing pues una persona que ha estudiado marketing difícilmente la veré yo como MSL ¿vale? le faltaría todo ese conocimiento que entiendo que los espectadores de aquí sí que ya tienen simplemente por el mero hecho científico ¿vale? ¿y cómo se hace un MSL Sergio? ¿podrías contar un poco a las funciones? un MSL MSL significa Medical Scientific Liaison ¿vale? la ESL es una palabra francesa que significa por así decirlo intermediario o enlace ¿vale? entonces yo soy por así decirlo sobre el papel soy el referente científico en un territorio ¿vale? y con respecto a una especialidad patología o fármaco ¿vale? un poquito o todo mezclado en realidad entonces yo concretamente soy el MSL del área oncohematológica y concretamente en Janssen se divide en dos áreas en oncomatología que es la parte de mieloma y la parte de linfomas y leucemias ¿vale? y yo estoy en la parte de leucemias y linfomas ¿vale? básicamente la razón por la que se divide es porque hay dos grandes fármacos son dos fármacos de los que a día de hoy están sustentando la empresa de Janssen Janssen tiene muchísimos fármacos y es bueno es Johnson & Johnson Janssen pertenece a Johnson & Johnson es la empresa farmacéutica más grande del mundo entonces pues como os imaginaréis hay un montón de fármacos hay un montón de incluso medical device también tiene especialidad ahí pero Janssen como tal se dedica al sector farmacológico hospitalario ¿vale? que son fármacos innovadores y que luego bueno pues según va pasando el ciclo van haciéndose mayores los fármacos y pasan a genéricos ¿vale? entonces el MSL entra cuando el fármaco está a punto de llegar al mercado es decir está en las fases finales de desarrollo clínico y la acompaña durante sobre todo los primeros años del desarrollo del fármaco y cuando ya está en mercado quiero decir ¿vale? es decir la fase final de ensayos clínicos y en cuanto entra al mercado que es por así decirlo el lanzamiento que se llama en la industria farmacéutica y está durante en la práctica durante todo el desarrollo durante todo el tiempo que el fármaco está en el mercado pero sobre todo donde más trabajo tienes al principio ¿vale? porque una de las herramientas indispensables o sea una de las principales funciones del MSL es la educación médica ¿vale? es educar a los médicos sobre este nuevo fármaco que es un fármaco innovador y que hasta ahora no saben cómo funciona o no saben qué tipo de pacientes pueden beneficiarse de estos fármacos y la principal función es esa ¿vale? educación médica entonces mi día a día consiste en el 80% del tiempo es decir 4 de cada 5 días de la semana es viajar ¿vale? entonces yo tengo un territorio que en este caso este es como distribuyo en mi territorio en otras empresas distribuyo de otra forma o incluso empresas más pequeñas igual hay 2 MSLs para toda España en este caso somos 7 MSLs para toda España y yo lo que hago cubro Cantabria País Vasco Navarra todo el norte de Castilla y León y La Rioja ¿vale? es un poquito la zona por la que me muevo en mi día a día entonces yo lo que hago es ir reuniéndome de forma proactiva con los médicos que tienen la posibilidad de pautar este fármaco ¿y qué es lo que hago? pues les educo por así decirlo ellos tienen la ficha técnica pero en la hora de la verdad les surgen muchísimas preguntas o tienen dudas en función del paciente que le pueda venir con ciertas comorbilidades entonces yo por así decirlo yo soy el experto en cómo puede desarrollarse ese fármaco las evidencias que tiene me conozco al dedillo todos los ensayos clínicos que avalan la eficacia de este fármaco y por así decirlo lo que hago es asesorarles cómo pueden cómo pueden pautarlo mejor si tienen que hacer una reducción de dos y si tienen que tener problemas en el escalado eso lógicamente pues dependiendo de cada fármaco pues tendrá sus distintas características puntuales ¿vale? en el caso del fármaco que llevo yo pues es una alternativa a la quimioterapia para tratar leucemias y linfomas y bueno ha supuesto un antes y un después en el tratamiento de estos cánceres de la sangre entonces como comprenderéis hay muchísimas dudas aún sobre cómo hay que manejar las posibles toxicidades aunque no es quimioterapia también tiene toxicidades y la mayoría de los casos la mayoría de las veces soy yo quien voy a comentarles o hago seminarios en el servicio del hospital etcétera y les comento cómo tienen que manejar el fármaco y en otras ocasiones son los médicos los que me consultan a mí que eso también ocurre mucho son por así decirlo las visitas proactivas en las cuales yo voy y las visitas reactivas en las cuales a mí se me consultan cosas puntuales o dudas que tengan ellos en cómo proceder en cada caso de según qué paciente ¿vale? lógicamente Sergio o sea que tienes que tener también esa capacidad de enseñar o sea claro tú tienes una base tenía que ver la investigación que hiciste tú con el fármaco que no tenía nada que ver dice el doctor en microbiología en resistencia antibiótico y será trabajo en hematología o sea que te tienes que seguir formando siempre ¿no? y tiene que ser bueno me imagino que un trabajo exigente ¿no? en cuanto a logística ¿no? porque si tienes que estar moviéndote cuatro días a la semana ¿no? claro no hay un día igual donde te ubicas tu oficina donde está en Madrid pues inicialmente yo vivía en Bilbao pero como soy de Pamplona me he venido a vivir a Pamplona una de las cosas buenas de la pandemia que ha tenido es que el teletrabajo ayuda mucho entonces yo ahora en vez de reunirme cara a cara las videollamadas también ayudan mucho y si me tengo que reunir con el jefe de servicio del hospital de Valdecilla en Santander pues igual hago una videollamada y me ahorro tres horas de coche ida y vuelta claro hemos salido ganando está muy bien mira ahora por ejemplo hoy estamos aquí y seguramente si no pues no habríais podido venir hasta Navarra los que estáis fuera es verdad eso y Sergio y que el quinto día a que te dedicas los cuatro de visita y el quinto hay mucha parte de burocracia la verdad a la hora de manejar información de pacientes por ejemplo sí que tenemos que andar con muchísimo cuidado luego tenemos que reportar a farmacovigilancia todos los posibles efectos adversos que nosotros nos vayamos encontrando del fármaco porque esto luego está todo súper regulado y luego esto es por así decirlo la parte de cara a los médicos o de cara incluso a los pacientes pero luego tenemos un trabajo interno muchísimo bastante grande nosotros también por así decirlo están los delegados comerciales en los mismos territorios que nosotros ellos son por así decirlo en mi caso en Jansen por ejemplo hay un delegado en el País Vasco otro en Navarra y Aragón otro en bueno una zona de Castilla y León y otro en otra zona entonces esas personas al final cuando tienen dudas científicas porque se les presupone un cierto conocimiento pero hasta cierto nivel nosotros somos los que se supone que tenemos esa base muchísimo más consistente ellos se reúnen con todos los médicos que hay por haber y mientras que nosotros nos reunimos por así decirlo con los más relevantes igual con el jefe de servicio o la jefa de servicio y con igual investigadores que no tienen por qué ser prescriptores del fármaco y luego son los delegados los que nos suelen consultar a nosotros oye me he reunido con este médico y me ha preguntado esto por favor resuélvele la duda entonces ellos te conciertan citas y tú vas a explicarles las dudas que puedan ir teniendo entonces ese trabajo también incluso de organizarte la agenda como puedes comprender requiere un día a la semana simplemente de logística pues vaya o sea que sois un equipo muy coordinado por lo que veo también está muy bien pensado claro bueno pues que os podáis ayudar entre vosotros si estáis en lo mismo al final y así el alcance es mayor y está bien pensado luego también lógicamente no deja de ser una empresa y hay una estrategia detrás de muchas cosas al final y luego salen fármacos competidores etcétera entonces sí que es verdad que el departamento médico se mantiene aséptico a todo esto entonces os pongo un ejemplo los comerciales parte de su salario es en función del fármaco que se vende en su territorio en el departamento médico eso no solo se hace sino que encima está prohibido nuestra única misión por así decirlo es informar y educar a los médicos en cómo manejar este fármaco pero nosotros no vamos a hacer esa labor comercial o de marketing de decir este fármaco es mejor en comparación de esta competencia no puedes desacreditar y de hecho si tú en algún caso tienes que decir oye al médico oye no pongas mi fármaco porque tiene una toxicidad para este paciente concreto tal tienes plena libertad de decirlo lógicamente a ver los comerciales también pero en la práctica tienen esa presión económica que a nosotros si yo lo agradezco te la quitan pues muy bien Sergio muchas gracias como nos quedan a ver cinco minutos qué os parece si Jesús y Teresa cuentan en dos minutos cada uno más o menos qué tensión aquí de tiempo y pues cómo es su día a día y después dejamos un rato pequeño dos o tres minutos para las dudas que veo que de momento no hay ninguna pregunta en el chat pero si yo os animo a los participantes a que si tenéis alguna duda la escribáis en el chat y os la contestaremos al final y Jesús cómo es tu día a día a qué le dedicas el tiempo de la semana más o menos en tu trabajo por favor está silenciado Jesús perdón ahí sí está silenciado Jesús te comentaba ahora comentaba María que como yo voy a ver vamos a ver luego la presentación y nos repetiremos un poquito quizás pues le voy a dejar más tiempo a Teresa vale pero básicamente te cuento porque la idea sería más central en cómo el día a día de toda la parte que nos puede interesar más aquí que es de todos los personal sanitario todos los profesionales sanitarios que tenemos en la empresa yo creo que interesa más porque yo como llevo la parte de la dirección general en la empresa pues mi día a día básicamente en que consiste en implantar la estrategia de la empresa es decir en que queremos un poquito ser de mayores de la mano de los consejos es decir las empresas tienen unas dinámicas que son su día a día que es el seguimiento del negocio es decir cómo estás trabajando qué recursos tienes y la idea también desde el punto de vista de la dirección general es aparte de ese seguimiento del trabajo de día a día ir viendo previendo qué va a pasar en el futuro y dotando a la empresa de todos los recursos ya sea a nivel recursos financieros talento que tiene que ir entrando en las compañías y esos pilares de esa estrategia para que dentro de 3, 5 o 10 años los plazos cada vez se están acortando más la empresa pueda continuar eso es un poco entonces es un en que nos centramos nosotros mucho sobre todo en muchas reuniones de seguimiento de seguimiento a nivel regional a nivel global consejos y dentro de todo el área que estamos viendo ahora mismo dentro de los pilares estratégicos de la empresa que son mucho más amplios ya que ese concepto único de la distribución farmacéutica pero como lo vamos a contar un poquito justo ahora después en la presentación pues lo dejamos le dejamos más tiempo a Teresa muchísimas gracias Jesús y Teresa cuéntanos en Sabana cómo ha sido tu día a día cómo qué funciones hacías cuéntanos un poco para las luces pues bueno mis funciones eran bastante parecidas a las de Sergio solamente y yo no hablaba específicamente de un fármaco sino que hablaba más bien de una tecnología o o de los beneficios que podría suponer al hospital implementar esa tecnología dentro del hospital dentro de su propio hospital entonces yo hablaba mucho con gerencias con direcciones médicas y sistemas regionales de salud bueno y después también me dedicaba mucho a implementar el mercado que ya estaba más desarrollado en España en otros países como Inglaterra Estados Unidos y Latinoamérica lo que voy a hacer ahora cambia bastante ahora lo que voy a hacer son principalmente tres funciones la primera es coordinar esos ensayos clínicos que tienen que ocurrir para poder lanzar un medicamento entonces lo voy a coordinar a nivel internacional después daré soporte científico a la red comercial para que ellos tengan mejor conocimiento del mecanismo de acción uno de los posibles efectos adversos del fármaco y después doy soporte al final digamos que en el pipeline de desarrollo de una empresa tienen varias moléculas y entonces voy a formar parte del equipo que dé soporte científico para determinar qué moléculas deberían entrar o no en el pipeline va a ser muy diferente pero bueno pues muchísimas gracias te deseamos mucha suerte Teresa también que vaya bien y yo voy a mirar a ver si hay alguna pregunta hay una pone hola muchas gracias a todos yo ahora mismo estoy haciendo la tesis con la misma intención de luego dar el paso a la empresa aunque todavía no he terminado sí que de vez en cuando miro ofertas de trabajo que me interesan para ver qué es lo que piden lo que veo casi siempre es que piden experiencia y yo lógicamente no tengo experiencia en industria mi pregunta es ¿cuál es el primer puesto por así decirlo al que se puede acceder en una empresa si no quiero hacer otro más? Yo mi consejo es lo primero de todo yo ponía que sí que tenía experiencia porque al final la tesis era o sea por mucho que siga siendo formación académica al final se estaba trabajando entonces yo ponía siempre que tenía experiencia y después es cierto que intentaría como he dicho antes aplicar igual a biotecnológicas que son más pequeñas y intentar entrar en el departamento médico de esas empresas más pequeñas muy bien gracias Teresa y yo por seguir en la línea de Teresa yo te animo a que si has investigado en algún área concreta busques empresas que están enfocadas en ese área porque ahí es donde tú vas a poder dar un plus que mucha gente no va a poder hacerlo esa sería la vía fácil y luego ya a partir de ahí ya podrás pivotar hacia otras áreas que te igual te parezcan más interesantes o lo que sea pero si tú tienes y tú has hecho el doctorado por ejemplo en cáncer bueno cáncer es muy amplio si has hecho en hepatitis pues joder busca esas 6-7 empresas que seguro que las hay que tienen fármacos de hepatitis o que tienen una línea de investigación por ahí y seguro que te resulta un poquito más fácil y por supuesto el doctorado es experiencia profesional eso seguro muy bien gracias Cristina ¿se te ocurre algo Jesús? si no pasamos a la siguiente no muy en la línea de lo que habéis comentado vale ahora sí bueno pone aquí buenos días si no tuviéramos claro aún qué queremos hacer es más fácil la conversión del mundo de la investigación al de gestión que viceversa muchas gracias o sea pasar de la investigación a la gestión o pasar de la gestión a la investigación que es más fácil en mi opinión una vez abandonas la carrera académica es difícil retomarla sí yo también estoy de acuerdo con Sergio y además diría que incluso llega un momento si sigues ascendiendo en un puesto de trabajo vas a pasar más tiempo gestionando equipo que realmente haciendo dedicándote a temas científicos entonces yo ante la duda seguiría por por temas de más científicos que de gestión de hecho yo conozco perdón Cristina conozco casos de gente que ha empezado la carrera en empresa sin hacer el doctorado y han vuelto a intentar hacer el doctorado porque decía es que creo que si tengo que seguir si quiero seguir creciendo en muchos puestos me piden el doctorado y gente que se ha arrepentido de no haber hecho el doctorado cuando podía haberlo hecho y bueno pues han tenido que derivar o sea sigues teniendo posibilidades de crecimiento pero por seguro en un departamento médico ahí sería más complicado Muy bien porque aquí hay otro alumno que hace una pregunta y dice además de MSL hay otros departamentos en los que sea necesario o preferible hacer el doctorado o haberlo hecho a mí que se me haya presentado así desde aquí las ofertas sobre todo las piden en ese departamento en el médico pero igual vosotros habéis detectado en algún otro puesto o en algún otro departamento también se pide en los de estudios clínicos por ejemplo en los departamentos de estudio clínico incluso los másters específicos para todo lo que es el desarrollo del proyecto del estudio clínico pero mucho más allá obviamente lo que se evalúa es experiencia y luego pues lo que todos habéis comentado tener un bagaje científico y luego ya la experiencia laboral os dará el resto todo lo que es el conocimiento de gestión y demás muy bien gracias yo lo único que a ver si no sé si estáis de acuerdo conmigo el resto de uno de los dos ponentes creo que aquí es también muy importante saber o sea al final el doctorado son cuatro años que vas a dedicar tu vida es una etapa pues bueno que tiene sus momentos duros y que no es necesario o sea igual no todo el mundo tiene que entrar dentro del departamento médico y es que al final uno se tiene que conocer a sí mismo y decir yo prefiero ser referente científico o participar en la estrategia de la empresa porque a lo mejor si quieres participar en la estrategia de la empresa no es necesario que te formes a nivel científico con un doctorado y a lo mejor te tienes que dedicar más a temas de marketing yo creo que también hay que saber conocerse a sí mismo prefiero hablar con un cliente con el posible estrés que puede llevar eso o prefiero llevar temas de coordinación de equipos internos dentro de la empresa yo creo que eso es importante yo coincido un poco con lo que hay muy bien Teresa ya que estás hablando preguntan por aquí a ver perdón ¿cómo se llama el nuevo puesto de trabajo al que vas a acceder Teresa? no sé si me escucháis bien clinical operations bueno al final cada empresa lo llama de una forma pero bueno al final es departamento médico que es lo que a lo que quería Andrario y para Sergio ¿cómo compatibilizaste la tesis con el máster? yo estoy haciendo la tesis y casi no tengo tiempo para otra cosa buena pregunta aún me lo estoy intentando responder echando horas echando horas en este caso era un máster de la universidad a distancia ¿vale? entonces yo lo que hacía luego hay que acceder a un máster o doctorado perdón perdón que es que se me entrecorta el sonido oís bien vosotros pone aquí buenos días y para aquellos que no podemos acceder a un máster o doctorado ¿qué oportunidades hay dentro de estas empresas? yo ahí sí que recomendaría empezar pues buscando becas para comenzar como becario obviamente pues depende de las empresas yo he entrado como becaria todos mis jefes han entrado como becarios en la empresa y se han quedado entonces hay empresas que apuestan mucho por los becarios por formarlos al principio nos da a todos un poco de miedo como sea la experiencia y yo por mi parte os puedo decir que yo estuve súper contenta y también es una muy buena oportunidad de conocer la empresa desde abajo y ahí ya poder elegir quizás hacia dónde os dirigís más dentro del sector muchas gracias hago un llamamiento a los alumni en este momento si en algún momento necesitáis algún becario en vuestro departamento o en el vecino no contactad con Cristina o conmigo porque aquí tenemos el portal de empleo de la UNAR que igual vosotros en su momento también os vino bien para buscar prácticas o empleo y solemos publicar aquí todas las vacantes tanto de prácticas como de empleo entonces si organizáis algo relacionado con el empleo o alguna feria virtual que a veces las empresas también las hacen que no dejéis de contarnoslo para que los alumnos de alumni tengáis más oportunidades y tanto los puestos junior como los más senior también los alumni acceden aquí al portal y luego aquí hay otra otra intervención otra duda que pone si se empieza con beca por ejemplo en un departamento de calidad ¿cómo de fácil o difícil es pasarse a otro departamento como regulatorio producto departamento médico farmacovigilancia? ¿hay algún departamento que te ofrezca una visión más amplia de cara a decidirte en qué centrarte? ¿y un departamento que te permita ver un poquito todo yo no sé cuál podría ser pero sí que te diré que una vez entras en industria farmacéutica relativamente es más fácil moverse de un departamento a otro yo por lo menos incluso dentro de la misma empresa tengo compañeros que han estado en tres o cuatro departamentos en tres o cuatro años de vida laboral entonces el movimiento es muchísimo más rápido de lo que igual estamos acostumbrados en la academia es una industria que es muy ágil y luego también lo que se valora mucho es saber cómo funciona a nivel interno como toda esa burocracia que comentabas que tienen este tipo de empresas entonces muchas veces es entrar conocer qué rol tiene cada uno de las divisiones o de los papeles o sea de las funciones dentro de la empresa y es fácil moverse no es algo difícil encima los nombres tienen su aquel porque yo recuerdo cuando estaba empezando a buscar puestos que yo estaba echando un puesto que tenía unas siglas pero que no encontraba en ningún lado qué significaba esto y cuando ya llegué a Janssen me di cuenta que estaba aplicando para ser el jefe de mi actual jefe cuando yo estaba ahí en mitad del doctorado casi y claro el saber qué significa cada cosa y qué tipo de perfil requiere cada empresa pues yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos yo por supuesto aquí os digo si queréis consultarme por privado lo que sea yo me pongo a vuestra disposición porque imagino que luego cada uno tendrá su aquel y que pregunte con la confianza y como ha dicho Jesús antes lo más importante es movilizarse y conocer cómo funciona la gente y tener muchos contactos que no enchufes eso es oye muchísimas gracias Sergio todos Teresa Cristina con Jesús nos vamos a quedar porque sigue aquí creo que ha quedado alguna pregunta pendiente pero no podemos ya seguir yo creo que quedaba una sobre el programa y qué programas de posgrado recomendamos yo pienso que es que es tan amplia la oferta que habría que ver un poco los intereses y hacia dónde quieres dirigirte se le doy yo la respuesta y en el caso en el que quieras información no dejas de contactar con Cristina y conmigo y te decimos no solo los programas que hay aquí en la universidad sino tienes que tener también visión un poco más amplia hablabas del MIM de IS de vosotros igual si os ocurre alguno entonces así como se ofrece Sergio pues igual es mejor hablarlo en persona porque yo creo que la elección de posgrado depende mucho de tu interés y de tu capacidad y de hacia dónde te quieras dirigir o sea para qué te quieres preparar pero que gracias por todo Cristina Sergio Teresa te deseamos suerte que vaya muy bien ahora y nos quedamos entonces con Jesús gracias por todo y seguimos en contacto nos agradecemos un montón el tiempo a todos gracias a todos gracias a todos que hay un trocero para los participantes que se conectan ahora pues bueno Jesús Corres es alumni de la Universidad de Navarra y es director general de Vida Farma que es una distribuidora farmacéutica entonces hemos empezado un poco más tarde la presentación estaba prevista para las dos pero va a comenzar ahora y se extenderá pues 15 minutos aproximadamente entonces adelante Jesús si quieres contar un poco sobre la empresa y la actividad yo voy a contar un poquito que es Vida Farma y también un poco que es toda la parte del sector de distribución farmacéutica y dentro del sector cómo funciona cómo es el negocio en el sentido primario y todo lo que y cómo está derivando sobre todo en los últimos años y luego hablaremos un poco de todo el encaje profesional que hay en una empresa como Vida Farma para todos los profesionales fundamentalmente farmacéuticos bueno hemos comentado antes rápidamente lo que es la cadena de valor del medicamento cómo conseguimos que el medicamento en un sentido amplio no es solo la cajita con esas pastillas que llevamos sino con todo el servicio sanitario que hay a su alrededor pues llegue desde la industria farmacéutica hasta el paciente y dentro de esa cadena de valor se encuentra la distribución farmacéutica y no en un ámbito exclusivamente logístico como ahora veremos sino muchísimo más amplio esto sería gráficamente cómo funcionaría si lo vemos a la derecha todas las interacciones que habría para llevar los medicamentos a los pacientes sin la aportación de la distribución farmacéutica y cómo la vemos a la izquierda cómo se simplifica con la entrada del papel de la distribución farmacéutica nosotros hablamos de distribución farmacéutica de amplia gama veremos también rápidamente lo que esto significa es decir de llegar a todos los pacientes estén en todas las poblaciones que estén en España en las mismas condiciones porque como sabéis España tiene un sistema sanitario universal de una prestación universal e igualatoria para todos los ciudadanos con lo cual hay que adecuarse en eso lo que lleva muchas veces es una disyuntiva entre lo que sería esa parte económica y esa parte sanitaria y prioriza siempre la sanitaria por tanto hay una gran aportación de valor a otra vez ahora a lo que es el sistema nacional de salud es decir nosotros funcionamos lógicamente como un engranaje como una cadena más del sistema nacional de salud aportando cosas tan importantes como garantizar la distribución en todo el ámbito geográfico que veíamos antes con lo que es la conservación y abastecimiento óptimo de los medicamentos cuando hablamos tanto a veces cuando hay un desabastecimiento de un medicamento concreto pues toda la alarma social que genera sobre todo cuando son críticos entonces la misión de la distribución para los de que es precisamente que estos casos sean exclusivamente se den en nuestro país cuando hay de verdad una falta por falta de materia prima la materia prima el problema que tenemos es que los API y la materia prima fundamentalmente hoy en día vienen de China y de la India estamos viendo como el plan estrategia que tiene Europa a raíz de la pandemia es darle un poquito la vuelta a esto con lo cual va a haber una oportunidad también creamos en Europa para todos los profesionales farmacéuticos la parte de producción en este sentido luego toda la parte de labor sanitaria para todas las referencias para todas las farmacias por el sistema sanitario en el que estamos la garantía de autenticidad que es importantísimo es decir el único canal que de verdad el canal oficial que nos va a dar una garantía total para todo el tema de las falsificaciones de los medicamentos que de tanto se ha hablado últimamente a través del sistema español de verificación de fármacos con control unitario cajita a cajita en lo que nosotros somos una parte fundamental en este tema todo el tema del tráfico el tráfico especial de productos especiales como son los estupefacientes y los psicotropos que están dentro de un control muy restringido donde la dirección técnica farmacéutica es la única que tiene capacidad para la dispensación y el control o por lo menos la organización de los mismos dentro de nuestros almacenes todas las alertas sanitarias que emite la agencia española de medicamentos y colaboraciones en crisis como hemos visto ahora mismo con la distribución nosotros hemos estado distribuyendo todas las vacunas para la prevención del COVID en una zona bastante amplia de España con todos los requisitos que esto requería que hemos estado viendo últimamente en televisión esto un poco presento un poco los actores que hay ahora mismo a nivel de la distribución farmacéutica en España esto se ha quedado reducido después de toda la fase de concentración que ha habido en el sector luego veremos las cosas porque a prácticamente 5 o 6 agentes fundamentales como son ahora mismo Vida Pharma COFAR ESALIAN ESFAME y el grupo UNEFAR importante dentro de la parte de otros como agrupación cooperativa de segundo grado sabemos que el peso de las cuatro primeras pues está en el 75% prácticamente 73% esto hace 10 años era un sector super atomizado que prácticamente funcionaba en demarcaciones geográficas provinciales y es muy adaptado a lo que está pasando hoy en día en el resto de Europa a ver si otra vez nos deja pasar tiene como un pequeño retraso ahora donde la donde la distribución farmacéutica también está bastante concentrada la única diferencia es que el modelo español es un modelo donde prioriza lo que es las cooperativas sobre las multinacionales de distribución y sobre todo va en la línea del porqué de nuestro modelo farmacéutico y de nuestro modelo sanitario donde hay esa vocación de servicio al cliente por encima de lo que sería una visión más mercantilista y esa es la causa por la que en España en igualdad de condiciones en dos, tres, cuatro ocasiones al día estamos dando servicio de medicamento en todos los puntos vamos a hablar ya directamente de Vida Pharma Vida Pharma es una empresa digamos relativamente joven comienza en 2016 fruto de la fusión de ocho cooperativas y luego hay dos procesos de fusión en cascada hasta el 2018 donde 12 cooperativas forman lo que hoy es Vida Pharma los motivos pues son un tema lógicamente como todas las fusiones sabemos que es un tema coste versus sinergia aumentar la capacidad financiera tan necesaria para acometer proyectos a futuro porque somos la inversión en tecnología extrema las empresas son almacenes totalmente robotizados automatizados un poco lo que comentaba Teresa un poquito en la charla sobre todo los temas de inteligencia artificial y de Big Data pues cada vez nosotros nos estamos metiendo para la gestión eficiente de nuestros almacenes en todos estos campos y sobre todo la inversión en servicios sanitarios de valor que cada vez más le vamos dando a nuestros socios que son los stakeholders que nos rodean como pueden ser la administración que comentamos antes laboratorios asociaciones de pacientes las propias farmacias para un poco poner ese modelo farmacéutico de futuro encima de la mesa y toda nuestra aportación serán los motivos principales de la fusión por tanto somos una cooperativa farmacéutica con vocación de servicio a la farmacia con esa defensa firme de ese modelo de distribución cooperativo y solidario donde todos los pacientes tienen el mismo derecho a recibir el medicamento en las mismas condiciones y el papel nuestro es fundamental para que esto se cumpla con una fortaleza y solidez financiera y con esa capacidad para abordar esos proyectos de estrategia a estrategia futuro adaptado al nuevo modelo sanitario a futuro que estamos viendo los cambios que está sufriendo y que va a sufrir sin duda por todos los temas que hemos visto a nivel de los sanitarios puros como esta última pandemia o toda la evolución que está teniendo la implicación del paciente etcétera y todos los avances científicos en nuestros redes nosotros como contamos con 29 almacenes totalmente robotizado automatizado fundamentalmente en toda la geografía española excepto lo que sería el noreste y el bano certificados 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 por calidad con buenas prácticas de distribución adaptado toda la normativa europea sistema de gestión ERP de SAP y también dentro de nuestros almacenes estamos desarrollando tecnología propia que es muy importante para lo veremos ahora en la parte de desarrollo profesional y esa labor nuestra la más importante el core digamos esa parte de distribución farmacéutica es acercar el medicamento en todo el sentido pero esto viene acompañado de servicios de servicios de valor esos servicios de valor tienen una pata de gestión y una pata profesional yo lo podía poner aquí muy gráficamente para que los veamos la cantidad que se dan esa parte de gestión la tenemos de plataformas web servicios para optimización en el punto de venta en la farmacia de toda la parte de gestión de merchandising etcétera dinámica de toda la información que se deriva del paciente de herramientas que se pueden generar alrededor laboral etcétera de gestión informática de la oficina de farmacia servicios personales son estos que hablamos aquí de veterinaria de ortografía de formación porque es muy importante para nosotros de formación específicos para las otras de farmacia por esa carencia que hablamos mucho el profesional sanitario y en la parte del formación que cada vez ya desde la universidad se está complementando mucho más pero en las relaciones anteriores sí verdad que era importante y esos servicios de innovación sanitaria hablamos sobre todo desde temas de prevención donde damos un apoyo importante a la farmacia a la parte de prevención ya proyectos más específicos para el tratamiento de los 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 de la ederma donde hacemos una gestión para la prevención de patologías dermatológicas o de la prevención de cáncer de piel a través de la oficina de farmacia y os damos datos rápidamente de Vida Pharma Vida Pharma es una cooperativa con más de 8200 socios 10.000 farmacias atendidas en el de la ciudad española con 21 almacenes robotizados una venta de 2.500 millones de euros y trabajamos con más de 40.000 referencias de fármacos y productos de parafarmacias una cuota de mercado el grupo Vida Pharma que tiene incluye Vida Pharma con las tres cooperativas que están insulares de Baleares y Baleares y las Canarias precisamente una de una de las cooperativas que ahora inauguraban en la isla de la Palma y se ha pedido a Cruz Roja por todo el problema que hay ahora sanitario con el tema de la y una venta grupada de lo que sería la cooperativa de más de 3.100 millones de euros aquí vemos un poco la ubicación de la cuota de mercado que tenemos en todas las zonas peninsulares no me entretengo mucho a esto simplemente es la cooperativa la primera cooperativa en Andalucía Extremadura y Galicia y ya entramos con datos de equipo humano donde Vida Pharma hay 1.800 empleos directos 1.000 empleos directos un poco de discapacitados un parcentaje de mujeres dentro de la empresa titulados superiores y lo que más nos importa ahora mismo dentro de Vida Pharma hay 200 profesionales farmacéuticos trabajando en distintas áreas que ahora comentaremos rápidamente que puede ser para vuestro interés para que lo conozcáis como salidas profesionales muy amplias muy diversas y un tema muy importante en el que ya venimos trabajando de muchos años es el tema de la de esa triple cuenta resultados o esa sostenibilidad en tres patas tan importante que necesita la empresa no solo en la económica sino que es también la social y la ambiental dentro de esa memoria de responsabilidad social corporativa pues tratamos la parte del compromiso con las personas con temas de voluntariado incluso social donde hay una participación muy activa por parte de todos los empleados toda la parte de compromiso con la sociedad donde participamos donde llevamos muchas colaboraciones con la universidad en premios de investigación patrocinio en colaboración con ONG etcétera en todo el ámbito institucional público y la parte pública como privada y toda la parte del compromiso con el medio ambiente donde estamos trabajando como hace mucho tiempo con la industria farmacéutica los proyectos SIGRE destrucción de residuos de fármacos en hogares toda la protección de residuos propios y con una empresa propia dedicada por nosotros a este tema todo el tema donde hemos logrado los cálculos de la huella de carbono y toda la planta de reducción de emisiones que estamos trabajando sobre todo en la parte industrial y logística y nos centramos ya un poco en qué salidas profesionales no puedo encontrar en una empresa como Virafarma podemos hacer dos bloques una parte es la salida de los servicios puramente profesionales tenemos la parte de atención farmacéutica donde hay farmacéuticos que dan mucha información técnica y específica a la oficina de farmacia igual que formación tenemos también servicios de formulación magistral fuerte donde se desapoyo también informativo informativo homeopatía y fitoterapia rotogedia veterinaria y también una falta pequeñita en la parte de nutrición y luego tenemos la parte de gestión empresarial en la parte de gestión pura donde también están trabajando muchísimos profesionales farmacéuticos la más importante y más llamativa es la parte dentro de la edición de nuestras operaciones que es la edición técnica como se llama por ley todos los almacenes de distribución técnica con su correspondiente autorización sanitaria y con sus buenas prácticas de distribución en orden pues tiene que tener obligatoriamente un director técnico farmacéutico una persona profesional pues que se nos traiga toda la parte tradicional que veíamos hasta ahora como era vigilar todos los procedimientos internos propios de los almacenes la documentación técnica del almacén toda la parte de calidad la garantía del cumplimiento de estas buenas prácticas de distribución la garantía de autenticidad de los falsificados y toda la parte de legislación especial de estupeficientes y psicotropos pero también se está trabajando ya mucho hoy en día los profesionales que necesitan una formación muchísimo más amplia porque tocan todos los 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 entonces cuando trabajan en una fin que antiguamente eran manuales y los centros de los hoy en día son algo totalmente robóticos interaccionan mucho con la parte de la ingeniería y toda la parte de eso de desarrollo de inteligencia artificial porque ellos son todos los usuarios de todo de todo de toda esta robótica que se está ya con la que se está utilizando en todo el almacén nuestro distribución farmacéutica la parte comercial la segunda parte importante donde tenemos todos nuestros gestores comerciales son farmacéuticos porque son los expertos en medicamentos entonces lo comentaban antes los compañeros dentro del foro lo importante que es la formación específica en la parte técnico comercial tenemos todo el bar de gerentes comerciales gestores comerciales formadores de programas de gestión empresarial también farmacéuticos y consultores y sectores marketing pero con formación farmacéutica porque es marketing específico del sector farmacéutico y por último la división de relaciones con la industria es decir toda la parte de relación con laboratorio farmacéutico la parte de comunicación importantísima también hoy en día porque para una comunicación eficiente es muy necesaria la formación específica en el área farmac y la parte que llamamos desarrollo de la marca donde también contamos con varios profesionales farmacéuticos por lo tanto la más un poquito más amplia dentro de esta última división es la parte de relaciones con la industria es decir toda la parte de trabajo con los laboratorios farmacéuticos no solo en la parte de produccionamiento pura y dura sino en todo el desarrollo de servicios que hacemos también a los laboratorios farmacéuticos dentro de ese sentido para nosotros en la parte estratégica de Vida Pharma está a tocar todo el ámbito los cuatro nuestros pilares otros pilares básicos que son esa relación que hoy en día hablamos de cooperación con la parte de pacientes trabajamos con muchísimas asociaciones de pacientes de la que dio mucha información profesional farmacéutico es muy importante la administración sanitaria estamos metidos con un enlabón más de la cadena sanitaria que hoy en día con todo el desarrollo de las vacunas COVID y lo necesario que ha sido los protocolos que han sido los profesionales farmacéuticos en colaboración con la administración sanitaria lo cual ha sido un paso importantísimo en esa colaboración pública-privada que hablamos y lo eficiente que ha sido luego la parte farmacéutica como un pilar fundamental también de colaboración toda la parte institucional en toda la institución es tan amplia que dentro de nuestros sectores farmacéuticos y yo por mi parte he intentado un poco abreviar porque es bastante amplio y bastante desconocido el sector de la distribución y ya fue un poco abierto a cualquier sector sanitario muchísimas gracias porque vamos ha estado muy bien la presentación muy completa y yo creo que sí que les has podido dar esa visión de bueno pues de qué hace una distribuidora farmacéutica de todas formas yo he puesto en el chat aquí a ver si tienen alguna pregunta y Cristina también pero no parece que hay dudas así que me parece que lo has hecho genial porque porque no no hay preguntas de momento de todas formas como luego los alumnos igual vienen a nosotras y nos preguntan os tendremos en cuenta también para cualquier otra pregunta que nos hagan y ya os contactaremos Jesús muchísimas gracias por tu tiempo de hoy y no sé si tienes alguna otra aportación o ya has terminado algún consejo final para los alumnos o yo el consejo la idea era un poquito darle una visión como un sitio más de desarrollo profesional como es muy desconocido la distribución farmacéutica sobre todo que vean que son empresas de verdad con una solidez por el desarrollo que ha habido últimamente sobre todo con estos procesos de fusión y que tiene muchísimos campos de actuación muy necesarios para todo cualquier tipo de profesional farmacéutico en distintas como hemos visto en distintas áreas de desarrollo profesional y que estén abiertos a tenerlo como una opción nosotros estamos encantados a traer el mejor talento y a competir contra la industria farmacéutica que va a tener los mejores profesionales este verano además algún alumno quiso hacer prácticas con vosotros le dijisteis que sí sabemos que con la universidad siempre colaboráis gracias y de todas formas Jesús pues nada ya no te vamos a robar más tiempo y mil gracias por todo Jesús hasta pronto muchas gracias a vosotros hasta pronto muchas gracias Javier Ratkin nos va a presentar la empresa CINFA y es él trabaja en desarrollo de personas en el departamento de desarrollo de personas entonces bueno pues Javier os contará van a ser exactamente 15 minutos o así para los participantes que se van conectando ahora les digo el tiempo porque como luego tienen clases Javier pues para que se puedan organizar será una presentación de unos 15 minutos sobre CINFA para que os podáis imaginar la actividad de la empresa pero bueno si tenéis cualquier otra duda CINFA también siempre colabora con la universidad un montón en todo en todos los programas siempre estáis presentes nos podéis preguntar también después así que adelante Javier si quieres creo que tenías una presentación para compartir sí con lo cual primero voy a necesitar ayuda técnica o sea a ver si compartir pantalla ¿no? vale y ahí a ver si hay un cuadradito que pone pantalla ¿no? a ver ahora sí se ve perfectamente muy bien muy bien pues nada empiezo ¿te parece? sí perfecto yo me silencio porque hablo mucho me voy a silenciar y así hablas no te preocupes hasta ahora espero espero no daros mucha paliza ¿vale? empiezo no venga es muy interesante el objetivo de este rato tal como nos lo ha planteado desde la universidad y en esta semana profesional es presentaros un poco CINFA y qué es lo que os puede ofrecer CINFA profesionalmente entonces primero he preparado una pequeña presentación sencillita rápida que no voy a hacer más que casi casi leer lo que luego vais a poder leer vosotros ¿vale? si tenéis cualquier duda la preguntáis bueno CINFA profesionales de la salud somos conocidos a la hora de desarrollar fabricar y comercializar medicamentos pero pero nos gusta que la sociedad sepa que somos profesionales de la salud además de fabricar y comercializar estamos muy cerca de la salud de los pacientes bueno nuestro origen qué foto ¿verdad? pues allá al comienzo de los 60 un farmacéutico navarro Ezequiel Lorca tenía pues una una pasión que era dar más valor al papel de farmacéutico y bueno se cogió la maleta consigo alrededor de España intentando contagiar esa pasión suya a un grupo de farmacéuticos que allá por el año 1964 fundan lo que es Infarco la propiedad también actual de de Zinfa que en este momento son 3.600 accionistas ¿vale? nos gusta nos gusta mucho esta foto alguno dirá ¿pero qué es esto? pues mira somos en gran parte por somos en este momento por lo que fueron aquellos en aquel momento y por lo que hicieron han sido 50 años apasionantes en el 64 nace Infarco en el 69 nace Zinfa lanzamos aquel primer medicamento el Respivien y luego han pasado muchas cosas ¿no? por no detenerme en exceso en el 98 lanzamiento de los genéricos ¿no? se liberaliza el mercado del medicamento genérico y bueno Zinfa cree que se puede ser su ámbito ¿no? su ámbito para dar servicio a las sociedades de la farmacia comienza el lanzamiento de los genéricos y bueno ahí han pasado tantas cosas como que en el 2011 llegamos a ser líderes en unidades de medicamentos en España y en el 18 somos ya líder absoluto en el mercado farmacéutico apasionantes años ¿cuál es nuestra filosofía? pues bueno lo tenéis aquí ¿no? proporcionar a los ciudadanos tratamientos y soluciones de salud de calidad y accesibles a través del consejo de los profesionales sanitarios como os he dicho aunque nuestro énfasis y nuestro esfuerzo principal parece ser el de desarrollar fabricar y comercializar el paciente está en nuestro punto de mira y desde la farmacia capital 100% español muy importante es una duda que en muchos momentos se nos muestra ¿no? y el capital y no 100% español muy importante para agradecer a la propiedad de Infarco el 83% de los beneficios se reinvierten en CINFA cantidad muy importante que nos da pie a afrontar retos de los cuales hablaremos un poquito más adelante somos el laboratorio más presente en los hogares de nuestro país con una media de 8 medicamentos por hogar si abrís ese cajoncito de tener los medicamentos lo revisáis y bueno igual no sean 8 o serán 10 pero estamos muy presentes en vuestros hogares somos líderes también en la farmacia bueno ahí tenéis en este gráfico el paso del 2010 estábamos en la posición 13 en este momento somos el primer laboratorio farmacéutico en ese ranking por valores por delante de laboratorios de reconocido prestigio creo que de alguna forma esto avala nuestro trabajo sigo bueno y estas serían las especialidades farmacéuticas que CINFA trabaja esas 5 grandes áreas la de prescripción medicamento genérico OTC medicamento sin receta movilidad lo trabajamos con la línea Formelastic desde el año 1974 y en este momento líderes del mercado también la línea NS nutrición y la línea Dermo con la marca VIMAS si abordamos esos 5 ámbitos de trabajo empezamos con el de los genéricos medicamentos de prescripción somos el primer laboratorio en unidades en el mercado nacional de medicamentos genéricos de los 20 medicamentos genéricos más vendidos en España 11 de ellos son de CINFA siguiendo con los medicamentos genéricos uno de cada cuatro medicamentos genéricos es de CINFA ahí podéis ver la cuota de mercado de laboratorios por unidades el 24,6% de esa cuota es de CINFA y bueno como digo por como lo he dicho antes también parece importante remarcar por delante de importantes laboratorios desde el 98 1998 hasta la fecha hemos fabricado más de 1400 perdón 1400 millones de unidades la otra línea sería medicamentos OTC bueno también muy conocidos por abordar patologías invernales cuidados oftalmológicos y antimosquitos quien no conoce pues el OCTIBEN el CINFATOS el GOIBI para los mosquitos mosquitos piojos la línea Farmalastic sería el tercero de los ámbitos movilidad nuestra marca de productos de movilidad como os digo líder en el mercado de ortopedia en farmacia desde el año lanzado en el año 1974 por supuesto más soluciones que tratan y previenen patologías pues venosas podológicas y musculosquelétricas y que facilitan la práctica deportiva supongo que es una marca conocida para vosotros VIMAS la marca con la que trabajamos la DERMO cuenta con tratamientos de cuidado de la piel en áreas de energía celular fotoprotección pieles especiales pediátricos y ciencia capilar esta es otra de las líneas también que está creciendo mucho junto con la de nutrición la solución de VIMAS cuenta con varios activos innovadores patentados también desarrollados por CINFA y sería la esta sería la quinta de las líneas la la NS soluciones nutricionales con en seis áreas cardiovascular femenina sueño digestiva y probióticos dieta y salud energía y vitalidad de la línea de nutrición pues bueno es decir que tiene 12 servicios de nutrición personalizada y destacar también que allá cuando lo lanzamos en el 2012 fue con con un producto tremendamente innovador el estudio y programa nutrigenético desarrollado junto con la universidad la universidad de Navarra con la cual trabajamos de forma muy muy estrecha y tenemos que agradecer pues parte de nuestro de nuestro éxito también y bueno y como alcanzamos esto pues bueno pues con los 1.279 profesionales que a a uno de octubre estábamos trabajando en en cimfa esos profesionales que bueno aparte de la parte comercial que está por toda España nos centramos aquí en Navarra en dos plantas de producción una en Areta la primera en la cual bueno comenzó a ser lo que somos comenzamos a ser lo que somos y la planta de Ayuki donde en este momento además de una planta de producción y un centro logístico están las oficinas y también decir que en este momento está en marcha una ampliación con una inversión superior a 30 millones de euros que estará finalizada a mediados del próximo año a mediados del 22 pues decir algo más ¿no? esas 1.279 personas pues desde el 2012 comenzamos una labor de microdonaciones que ha llevado a colaborar con más de 265.000 euros y 75 causas sociales decir también que trabajamos la integración sociolaboral concretamente a través de un centenar de personas en Tasubinsa y Aspace que colaboran con CINFA por otra parte ayudamos a una salud accesible pues dando apoyo a Farmamundi a lo largo de 15 años colaboramos con esta ONG y por supuesto de la mano de asociaciones de pacientes con las cuales colaboramos con iniciativas de muy distinto aspecto ¿no? y bueno la parte de sostenibilidad para nosotros es uno de los valores y bueno hemos querido en esta presentación al menos hablar de nuestro compromiso medioambiental que se concreta pues como veis ahí en cuatro puntos ¿no? el 100% de energía eléctrica procede de fuentes de energía renovables contamos con un parque fotovoltaico de autoconsumo de 2.700 metros cuadrados con una potencia de 207 kilo kilo me vais a tener que ayudar estos son bueno 217 cubre cubrimos el 50% de las necesidades de las necesidades energéticas de las oficinas centrales con ello y en 2020 la compañía redujo nuestra huella de carbono en un 20% a raíz de este compromiso que nos ha llevado a realizar este tipo de inversiones ¿no? Bueno ahora entramos en la parte que creo que más os puede interesar es verdad que necesitaba hacer esta presentación para que supiera y si estáis interesados en venir a dónde vais a venir muy importante ¿qué ofertamos? Mira pues ofertamos puestos de técnicos en departamentos garantía de calidad y control de calidad dentro de I+, de I+, en desarrollo analítico en desarrollo analítico y desarrollo galénico en procesos productivos departamento de registros y market access farmacovigilancia vigilancia de portfolio bueno he dejado ahí un pequeño espacio porque creo que sois del ámbito de la salud los que estáis disfrutando de esta semana profesional pero bueno no quería dejar de recordar también que se incorporan que buscamos también personas de ingeniería para el departamento comercial compras o administración y finanzas ¿no? ¿qué buscamos? pues buscamos personas con grado de las diferentes facultades no he querido enumerarlas todas pero bueno he puesto pues esas que sabemos que casi todos los años se incorpora uno o varios ¿no? de farmacia química biología nutrición por supuesto ADE marketing ingeniería incorporamos también personas de de máster en número aquí tres de ellos en los cuales todos los años se incorpora alguno diseño galénico y fabricación en la industria farmacéutica investigación desarrollo innovación de medicamentos y también en el creo que estrenado este año el máster universitario en gestión de empresas farmabiotech ¿vale? esta es la tercera promoción y sí que tenéis también alumnos de este máster porque estos tres programas máster incluyen prácticas ¿no? para los alumnos que os habéis conectado ahora o que no conozcáis los programas entonces muchos de nuestros alumnos cuando terminan el bueno en parte de su máster es práctica en empresa y muchos eligen CINFA como su empresa para hacer las prácticas y muchas veces también a veces se quedan con vosotros después ¿no? es como una buena vía para que os conozcáis ¿no? en esta última en esta penúltima diapositiva lo van a ver mejor ¿no? o sea la forma de incorporarse a CINFA puede ser con suele ser con una beca de seis meses 950 euros en concepto de ayudas a los estudios con 14 días de descanso y decir que más del 95% de posibilidades de pasar a contratación eventual en el caso de incorporarse pasar a esa contratación eventual suelen ser uno o dos años dependiendo del puesto y necesidades del departamento e incluso hay opción de contratación indefinida como ejemplo os pongo que entre los años 20 y 21 13 personas que comenzaron con esa beca de seis meses han pasado a contrato indefinido a destacar la formación que se recibe durante la beca durante este tiempo desde el minuto uno en que la persona se incorpora se le da algún tipo de responsabilidad trabajamos muchísimo esa autonomía y el desarrollo de cada una de las personas que se incorporan y os puedo garantizar que posteriormente abre muchísimas puertas este periodo de CINFA y nada decir respecto a cómo lo publicamos o dónde lo publicamos que todas nuestras ofertas son publicadas en la página web de la universidad todas las ofertas están publicadas ahí y no era más que esto o sea muchísimas gracias ¿hay algún tipo de duda? ¿la respondo? pues nada sí ha quedado todo yo creo bastante claro porque en el chat no parece que hay preguntas de momento no sé si tenéis alguna pregunta a los participantes y es el momento yo veo que no hay no pasa nada pues oye de todas formas como nosotras Cristina y yo seguimos aquí si tienen alguna duda que vaya dirigida a vosotros yo la recogeré y parece que alguien ha escrito a ver ¿en qué fecha soleis hacer becas? a ver las becas las becas las solemos hacer durante a lo largo de todo el año según las necesidades del departamento pero es verdad que se suelen centrar principalmente en el segundo trimestre del año antes del verano pero es verdad que las necesidades las lanzamos durante todo el año porque dependen mucho de la necesidad concreta de los departamentos eso es las becas bueno es un concepto bastante amplio entonces yo me imagino que te referirás al programa de iniciación a la empresa que es PIE el programa de iniciación a la empresa vosotros como alumnos en el portal podéis consultar es muy transparente la información entonces siempre que queráis ver si hay una oferta tanto de prácticas para estudiantes como para graduados que en el caso de CINFA casi siempre son así son programa de iniciación a la empresa podéis entrar en el portal de carreras profesionales y pinchad en el apartado de prácticas para graduados y ahí os aparecen todas las que yo os recomiendo que vayáis revisando pues semanalmente si estáis en búsqueda activa el portal y ahí las veréis de todas formas que gracias por la pregunta porque seguro que otros participantes también tenían la misma gracias y de momento yo creo que no hay más preguntas no sé si voy a ver el chat no no hay más Javier pues muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos gracias gracias a vosotras y recuerdos de aquí pues a Cristina a María y compañía adiós gracias te estaba escuchando adiós hasta luego